Esta historia que estarás por escuchar a continuación, se trata nada más y nada menos que una actividad paranormal que quizás no estás acostumbrado a escuchar. Porque no se trata solamente de avistamiento de seres extraños, ni mucho menos de objetos que se mueven solo. Se trata nada más y nada menos que de algo que se escucha dentro de esta casa que está abandonada. Esta casa que se ubica precisamente en un pueblo ubicado en España. Muchos vecinos decían que los que convivieron en esta casa pasaban cosas extrañas, principalmente a la noche, cuando escuchaban extraños murmullos, principalmente en el cuarto. Un periodista decidió hacer una investigación y decidió pasar nada más y nada menos que una noche en esta casa. Pero créanme que se iba a llevar una sorpresa tremenda. Decidió pasar una noche. Durante el día cuando llegó, aparentemente estaba todo normal. Tenía apariencia abandonada de una casa. Esta casa llevaba aproximadamente de abandono seis años. Entonces, bueno, este hombre decidió pasar una noche para ver si era verdad las teorías que había en relación a esta casa. Después de un tiempo que pasó la noche, llegó un momento y el hombre se acostó. Y lo que él recuerda es que cuando él cerró la ventana, después la ventana empezó a abrirse sola. Y desde ese momento eres cuando ahí él empezó a escuchar, en muy baja frecuencia, voces extrañas. Así es. Empezó a escuchar voces extrañas. Pero voces de muy baja frecuencia. No eran tan extrañas, pero eran de seres humanos. Eso es lo que él recuerda. Y en principio se escuchaban muy bajitas. Pero él recuerda que del lado de la ventana, el cielo empezó a dejar de tener esa forma de cielo nocturno para transformarse en un cielo rojizo. Y el cielo empezó a tener una forma totalmente roja. Y acá es donde el hombre se empezó a llevar la sorpresa. Y quizás eso no era lo más extraño. Quizás lo más extraño era que el hombre empezó a escuchar las voces con mayor altitud de frecuencia. Se escuchaba más fuerte. Él recuerda que entre las voces que escuchaba, escuchaba voces de personas que se estaban peleando. Personas que de alguna u otra manera estaban llorando, lamentándose de errores que cometieron en el pasado. Él describe que este hecho, él lo describe como algo relacionado a lo paranormal. Y que supuestamente él dice que tuvo acceso a otra dimensión. A la dimensión quizás del más allá. Esto es lo que entendió el periodista en su manera de pensar. Esas voces que él escuchó de personas lamentándose y demás, lo iban a perseguir hasta el último minuto que él iba a salir de la casa. Lo más extraño de todo es que el cielo rojizo a él lo veía dentro de ese cuarto. Porque en un minuto que él salió afuera, el cielo estaba totalmente normal. Era el típico cielo nocturno. No había nada extraño fuera de la casa. Pero en ese cuarto de esa casa, abandonada hace más de seis años, pasaban las cosas más extrañas. Según estudios paranormales, dicen que este periodista es probable que haya tenido acceso hacia el más allá. Y probablemente que haya tenido quizás un acceso a escuchar nada más y nada menos que quizás el mismo infierno. Sin embargo, los estudiosos paranormales dicen que hay una manera de colaborar esto y que quizás en nuestras casas comunes y corrientes también puedes tener acceso a escuchar estas voces. Así es. Con una frecuencia quizás no tan alta como en esta casa y obviamente quizás no vas a ver ningún cielo rojizo ni mucho menos, pero podés escuchar estos murmullos extraños mientras vos dormís por las noches. Así es. En tu propia casa. Dicen que hay una manera de hacerlo y muy sencilla. El primer paso, quizás el más fácil de todos, es que tu casa tiene que estar por las noches principalmente en completo silencio. Tanto dentro como fuera de tu casa. Y después lo único que tienes que hacer es recostarte y relajarte y cumplir tu papel de intentar dormir por lo menos. Pero quizás antes de dormirte, que acá es donde dicen que esto puede llegar a pasar, es probable que en muy baja frecuencia parezca que escuchas voces. Los estudiosos paranormales dicen que puede llegar a ser algo psíquico de nuestra mente. Así como nuestros sueños. Aunque muchos dicen que esas voces que quizás podrías llegar a escuchar por las noches, se trata de nada más y nada menos que una escucha que probablemente pueda venir nada más y nada menos que del mismo infierno. Es cierto que esto lo puedes hacer en tu propia casa. Y estos últimos datos aportados, lo creas o no, están basados en datos 100% reales. Estará en ti decidir hacerlo o no. Sin embargo, los científicos dicen que esto que puede pasarnos por las noches, que nosotros escuchemos voces extrañas y demás mientras intentamos dormir, significa que es algo que solamente está en nuestra mente. Así como nuestros sueños, que está todo en nuestro subconsciente. Y que es común y que no es nada raro, y sino que es común que a más de uno le haya pasado, pero que sin embargo muy pocos se atreven a contarlo porque piensan que es algo realmente extraño y paranormal. Pero los médicos dicen que es algo normal que ocurra. Así como en los sueños o cuando uno tiene una pesadilla extraña, que les parece quizás extraño, pero no deja de ser común. Todo está en nuestro subconsciente, según la ciencia. Aunque los paranormales quizás piensan que realmente nosotros podemos escuchar el infierno. ¿Vos qué pensás de esto? ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has tenido sensaciones similares a esta? ¿Vos pensás que la opinión de la ciencia es la correcta? ¿O que hay algo más? Coméntanos en los videos y dime qué piensas. Si el video te gustó, podés darle me gusta. Podés compartir este video con tus amigos, eso me ayudaría mucho. Podés ver más videos así en el Facebook de Matías Jesús Cabrera. Hacé clic en Historias Jesús Mati para ver más videos así. Suscríbete a mi canal de YouTube como Matías Jesús Cabrera. Crámen que me ayudarías mucho. También podés darle me gusta a mi página de Facebook de videos Jesús Mati. Ahí vas a estar atento a todas las actualizaciones que hago en mi canal de YouTube. Recuerda que en mi canal de YouTube actualizo los videos los lunes y en algunas ocasiones los miércoles. Les mando un abrazo grande para toda gente y que tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.